Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, Somos de esos amores, prohibidos a menores, a escondidas, por ser como un sol, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. fiel de ángeles. Tengo que amarte como un cobarde A escondidas cada tarde Te siento piel de ángel Solo tú enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Yo te quiero Yo te quiero Y yo te quiero Más todavía Solo tú Yo te quiero Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Yo te quiero Perdóname Si grito cuando yo Debo callar O si huyo cuando tú Tú me necesitas Perdóname Cuando te digo Que no te quiero Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos de mi En otros brazos de mi En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo O un porqué Simplemente Yo me equivoqué Perdóname Perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu álava y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, 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 cont Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Siento celos, es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace tu lente sufrimiento Que te quiema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía En tu sabueso Siento rabia, que es igual a sentir celos De que notes en mi cara, el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quiema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Por más que intentes huir, y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía, y buscarás la de él. Jamás, me cansaré, de amanecer, pensando en ti, y esperando oír, estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. No podrás callar, no podrás callar, no podrás evitar, que tu corazón, hable por aquí, y me tendrás allí. Donde estés, con quien estés, con quien estés, con quien estés. Estén, estén. Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso supir Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo le desnudo saber. Si quieres ser mi amante. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abrata. Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. El amor de mi vida ha sido tú. No solamente yo, todos te damos amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nena. Gracias, siempre. Gracias, nena. Gracias, nena. Gracias, nena. El amor. Gracias, nena. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hacen niños tus restos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué le das libertad para amar? Si yo prefiero estar presto de ti Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué motivo te pude perder Con el alma entre los dientes Con la fe de los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra y blancura El sabor de cada poro El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate Si he sido fiel Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso El verso se hace amor El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Escen huis 寸 El léo El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado camino perdido entre dos aguas sintiendo que ya no te importo nada es mi vida es mi vida es mi vida porque no tengo tu amor es mi vida es mi vida un infierno porque no tengo tu amor no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo sufro más se mi vida es si amando no sé qué más cuándo se leslooking adecuado de ti es mi vida y no tengo tu amor si no tengo tu amor si no tengo que olvidarte Tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Y yo quiero decir Si puedo pedir Que apartes de mí este caliente No deseo su amargura Ahora quema Yo he cambiado Y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino De tres años Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo Lo que tú quieras de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver 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 Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Y que no es inútil tu deseo, hoy moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame por favor Mírame fuerte Yo no tengo alas para decirte Mis queridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera el mío Y el mundo tuyo Qué bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran Silencio, amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí Tendré Mañana Para volar Yo voy por las calles Tendré Con tu nombre Verrado en mi puño Y voy arrastrando Una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar Avalgando La noche La noche Me acerca Tu nombre Yo No tengo llanto Ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros me anunciaron tu llegada, amor. Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar. Gracias por ver el video. Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y a tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobre un mar te imaginé y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, te puse. Ya te puse. Te puse, me arranqué. Si tú te vas, séñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú, si tú me vas Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas ya dejas huelga Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir A dar tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto a venir Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor La huella de tu campo y tus raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La 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 Se hizo gris, donde el llanto ahora es campo Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz, tararai, tararara Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, tararai, tararara La huella de tu campo y tu raíz es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La, 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 la La, 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 la Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas como una espada en la roca Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.